Las cuevas constituyen el hábitat natural más popular en la historia de la humanidad. Han servido como refugio, escondite en batalla y el uso más conocido como hogar. En vivienda se ha convertido este macizo rocoso para una familia en el sector conocido como el Arenal, a poco más de 15 kilómetros del área urbana del municipio de Limay, en el departamento de Estelí. Es un lugar casi inaccesible y la familia de Don Santos Espinosa, su esposa y cuatro de sus seis hijos se han adaptado a esta forma de vida. Y pese a lo que usted o yo podamos pensar de cómo viven, aseguran viven bien. Únicamente, bueno, hasta la vez, tranquilo, porque como trabajamos juntos para crear la familia, todo eso, porque siempre, todos padres y todas madres, lo primero que tiene que pensar es crear la familia, en el futuro, lo que viene para el día de mañana. Le voy a decir, claro, como acá acá es un mundo digno de pensar lo que le parece, bueno, nosotros, como nosotros somos gente de la rural, claro que estamos acostumbrados a la rural, y aunque tal vez aquí no es una buena casa la calle, pero tú sabes que nosotros sentimos algo cómodo, porque tú sabes que, por ejemplo, en primer lugar, aquí estamos, o sea, tenemos agua suficiente, como ustedes lo miran que se bota todo el agua, pues, la leña, la leña, entonces, o sea, y el producto que sacamos nosotros. La naturaleza en su entorno les provee de lo que necesitan, alimentos, medicina, seguridad, y el habitar en armonía con la naturaleza y en completa comunión con el creador es la mayor recompensa. Como nosotros aquí tenemos, va, todo, entonces, lo sentimos algo cómodo para establecer, va, y además que la, porque otra cosa que si, que si, que si, por ejemplo, algo yo echar a ver, pues, que me teniendo falta, hombre, yo, yo lo que puedo hacer, hombre, vender la finca y buscar una, una manera de vivir de otra manera, va, porque yo la vendo, aunque sea barata y compro, aunque sea menos en otro lado, va, pero yo lo que voy a buscar antes es una, una forma, pues, para vivir mejor, va, pero como, por ejemplo, la, para qué, gracias a Dios el lugar que tenemos, la finca es, es bonita, tiene toda la, la manera, va, así, el único punto que, que, como decimos, que, que, que a largo, va, como para ir a, a traer producto, o para el estudio, es el único lugar, pero ahí todo, está bien acondicionado. Es increíble que con la evolución arquitectónica que experimenta el mundo en pleno siglo XXI, esta familia decide vivir en una cueva. Mire, si yo le dijera que, 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 que lo matemos en mal estado, sería mentioso, pues. En el municipio de San Juan de Limay, en el departamento de Estelí, Lenín Muñoz, lo que se vive. Ingresad ya a nuestra página web www.vivanicaragua.com.ni